Hola a todos, hoy vamos a ver una fórmula muy sencilla para dar clases online. Evidentemente es algo que ahora la tecnología nos lo permite hacer y además nuestra cuenta de Google Suite nos lo va a hacer muy fácil. Imaginemos que queremos dar una clase a los alumnos de segundo C de la ESO, yo creo que lo lógico sería unas horas antes, un día antes, es decir, mañana, pues poner un aviso en el tablón que mañana a las 11 tendremos clase presencial, online, perdón, claro, ponemos el aviso, lo tenemos ahí, le damos a publicar y todos nuestros alumnos sabrán que a esa hora tenemos la clase. ¿Qué tendremos que hacer a las 11 de ese día? Bueno, pues volvemos a ir a nuestro Google Classroom, estaríamos en la clase de segundo C y nos vamos a abrir una de las aplicaciones que nos tiene Google Suite. Para tal, veis que aquí junto a mi foto tenemos una cuadrícula donde aparecen todas las aplicaciones que Google Suite nos permite. Vamos a ir a Meet, que serían las videoconferencias, ¿verdad? Vamos a Meet, se nos abre con nuestro perfil y lo único que tenemos que hacer es iniciar o unirnos a una reunión. Antes de hacer esto, yo sí que recomiendo que verifiquemos que tanto nuestro micro como nuestra cámara están bien, están correctos, ¿no? Entonces aquí en la pestaña de preferencias vamos a ver que el audio y el vídeo, pues aparece la webcam del ordenador, podría tener otra propia y se me abriría un desplegable aquí para ver qué cámaras puedo usar y en el tema del audio me pasa exactamente lo mismo. Veo que yo tengo un micrófono, en este caso, uno que, el determinado, que es el del propio ordenador, pero como tengo uno de diadema, que se llama este, el Seiner's USB Headset, pues lo marco y veis además que me está, bueno, pues eso, que puede, que está funcionando. Además, los altavoces, pues también voy a usar el de las comunicaciones de Seiner's, me salía un dispositivo como diciendo, si usas las dos cosas te puede provocar un poco de eco, ¿no? Puedes probarlo, a mí me sale un sonido, está reproduciéndolo, perfecto, le doy a listo y ya tengo, pues puestos tanto el micrófono como el altavoz que quiero usar. Si estoy usando el ordenador, evidentemente, el ordenador, o sea, por defecto, la herramienta me va a coger la webcam del ordenador y el micrófono que está también en el ordenador por defecto. Le damos a listo y ya está. Entonces vamos a iniciar una reunión. Es muy sencillo, son básicamente tres pasos. Le damos a iniciar, vamos a poner un nombre, imagínate que hoy voy a hablar de las formas del relieve y es una clase para segundo C. Imagínate que quieras hacer para todo segundo de la ESO, también lo puedo hacer, o sea, todos los alumnos de segundo de la ESO no puedo usar un carácter, creo que es este. Vale, segundo de la ESO. Le voy a continuar y ya se genera la reunión. Evidentemente, si yo lo planteo para más de una clase, pues tengo que poner el código o tengo que hacer el aviso en más de una clase, organizar mis alumnos según lo que yo quiera. Una vez que tengo esto, la aplicación ha creado la reunión, y le doy a unirse a la reunión. Una vez que me uno a la reunión, me va a salir un código que, veis, aquí aparece una página web y aquí un número de acceso para hacerlo desde teléfonos. Le doy a copiar datos de acceso, ¿vale? Es lo que voy a hacer. Copiar datos de acceso. Entonces, copiando los datos de acceso, ya me lo ha copiado al portapapeles, no hace falta que pase nada, la información de acceso se ha copiado al portapapeles. Me vuelvo a Classroom y aquí, pues puedo poner un aviso diciendo este es el enlace de la reunión. Bueno, de hecho, no hace falta ni que lo ponga, porque cuando le doy a pegar, directamente, para unirse a la vida de llamada, haz clic en este enlace. Pongo aquí, Classroom, Formas del Relieve. Le doy a publicar y en ese mismo instante, todos mis alumnos de segundo C, que se habrán conectado a las 11 de la mañana, encontrarán este enlace. Cuando ellos cliquen en este enlace, se van a unir a esta vida de llamada, ¿de acuerdo? Yo, como soy el propietario de la vida de llamada, pues evidentemente tendré a mis alumnos, irán apareciendo uno a uno aquí. Una vez que estén todos conectados, pues empezaré a dar mi clase. Si al mismo tiempo yo quisiera presentar algo, pues lo puedo hacer. O sea, puedo aparecer yo en pantalla y además puedo presentar algo. En este caso tengo dos opciones, una que sería mostrar toda la pantalla de mi ordenador o una ventana que yo con anterioridad he abierto. En este caso una presentación. Le doy a una ventana y de todas las ventanas que tengo abiertas abajo, o sea, un PowerPoint, otra ventana de Internet, me las ofrece y puedo presentar lo que quiera. Tengo aquí el PowerPoint sobre las formas de relieve, le doy a compartir y todas las personas que estén en la reunión van a ver este PowerPoint. Yo voy a continuar hablando. Le voy a dar a presentación, ¿no? Como hago normalmente. Veis que aquí aparece un aviso que pone dejar de compartir. Lo veis aquí. Una vez que le des de compartir, yo puedo utilizar el PowerPoint con normalidad, pasar diapositivas, etc. Y con eso pues vamos funcionando. Le doy a ocultar o dejar de compartir e inmediatamente pues volveríamos otra vez a lo que sería la transmisión de mi mensaje. Los alumnos, como van a poder estar hablando al mismo tiempo, pues lo que tendrían que hacer es desconectar sus micrófonos. Perdón, aquí, ¿no? Si yo desactivo mi micrófono, me dejaríais de oír en la videollamada. Como no estáis en la videollamada, estáis en un este, pues me estáis oyendo todavía. Pero bueno, si los alumnos simplemente están de oyentes, desactivarían el micrófono y cuando lo vuelvan a activar, pues volverían a poder hablar con nosotros. En el caso de la cámara pasa lo mismo. Yo puedo desactivar la cámara, seguir dando mis informaciones simplemente con la cámara. Es bueno que los alumnos puedan quitar sus cámaras y sus micrófonos cuando no tienen nada que decir y simplemente están de oyentes. Una vez hecho todo esto, pues con darle a finalizar la llamada tendríamos hecha nuestra clase online. Como resumen, pues deciros que habría que avisar al alumnado de que tendríamos una clase online y el día que la tengamos, creamos nuestra reunión, nos vamos a Meet, creamos nuestra reunión. Una especie ha sido buenísima, ¿verdad? Creamos nuestra reunión y cuando tengamos el código, pues lo volvemos a compartir a los alumnos en el tablón de anuncios y se van a unir a nuestra llamada a la medida que vayan entrando. Así que yo creo que con esto os puede haber resultado de utilidad. Espero que el video, pues sea eso, útil. Un abrazo.